¿Qué es el Frente de Arte Popular? Con música, teatro, danza, poesía, pintura y declamación que tuvieron la oportunidad de viajar a Piura, Perú, con un éxito contundente. Los Chihuacanes fue la primera peña que hubo en San Gabriel, adscrita al FAP. Nacen ahí Inti Raimi, Mi Raza, grupos de música protesta latinoamericana. Posteriormente aparece Canchaguano. En 1984, también un grupo de artistas de Montúfar, que organizan Mingueros, Cantera del Pueblo, La Cuadra, y que continuaron esta obra que vino a darle energía a Efraín Enríquez, que fue un gran impulsador del trabajo de teatro y música en San Gabriel, a quien hacemos un sencillo homenaje en el tiempo y la distancia, ya que nuestra idea es que se conozcan los valores de estos cultores culturales de Montúfar, del Carchi y Ecuador. Con el Frente de Arte Popular se montó la obra Flagelo, que fuimos a representar en Guaquillas y Riobamba. S más S igual 41 también se presentó hasta en escenarios en Quito. Y en el concurso nacional intercolegial, con la obra El Proceso a un cura rural, se ganó un segundo premio nacional de teatro. Con este legado cultural de Efraín se fundó Mingueros, con la batuta de Edgar Rosero, quien montaron algunas obras de teatro, conservando siempre esa tradición montufareña por el gusto del teatro popular, que ha sido un grato momento recordar a Efraín Enríquez con su legado cultural para las nuevas generaciones. En este retrato hablado ha sido muy grato recordar a Efraín Enríquez, un maestro, un artista, músico, actor, que impulsó por algunos años el arte y la cultura en San Gabriel, en Carchi, en el Ecuador. Nuestra felicitación y invitarles a que nos acompañen una nueva entrega de Retrato Hablado a través de 04 Televisión de Ecuador. Se despide de ustedes Walter Ramiro Villarreal Narváez y les invita para una nueva oportunidad donde podamos conocer otros de los personajes de la cultura, el arte, la música, de San Gabriel de Montúfar, el Carchi y el Ecuador. Ha sido una presentación de Retrato Hablado de 04 Televisión de Ecuador para todos nuestros amigos en Ecuador, América y el mundo entero.